Se acerca la mejor época del año y esta es una de aquellas películas que son clásico de Navidad. Damas y caballeros, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos aquí a una serie de reseñas ya tirando a lo que es diciembre, a lo que es Navidad y empezamos con creo una de las franquicias cinematográficas que sirvieron a muchos niños para ver este tipo de contenido que es nada más y nada menos que The Santa Claus o acá en Latinoamérica Santa Clausula. Le recordarán a Scott Calvin, Tim Allen, es cierto, es cierto. Vamos a hablar de las tres películas de The Santa Clausula lanzadas en 1994, 2002 y 2006 respectivamente. También porque en Disney Plus ya se ha estrenado Santa Clausula, un nuevo Santa, esta serie continuación que tiene de nueva cuenta a Tim Allen como Scott Calvin Santa y que tendremos cada miércoles de aquí al 14 de diciembre. Son seis episodios de los cuales ya están dos estrenados, pero vamos a hablar de esta primera entrega que bien he mencionado se estrenó hace ya casi 30 años, 28 para ser exactos. En 1994 llegaba un filme que a día de hoy ha envejecido bastante bien, tenemos la historia de un señor empresario que tiene a su hijo Charlie y a su esposa Laura y sinceramente es un hombre de negocios bien situado en una de las compañías más importantes de la ciudad. Sin embargo, en la noche de Navidad, cuando tiene que convivir con su hijo por esta cuestión del divorcio y de que tiene que estar con uno o de los dos padres, pues resulta que Charlie, que es un niño encantador, que tiene todo el espíritu y la energía por delante, pues convive con su papá, pero no tiene la mejor de las pláticas. Porque sinceramente, con un hombre de negocios que vive 100% en la oficina del trabajo, pues ¿qué puedes platicar que le resulte atractivo a ambas partes? Pues resulta que en una de las noches de este mes de diciembre, particularmente Nochebuena, algo sucede. Escuchan ambos un sonido en el tejado y a partir de ahí se viene la historia que bien conocemos. Es un filme con mucho corazón, muy, muy, muy entretenido. No es el guión más complicado del mundo, pero en retrospectiva y como yo he venido también aquí diciendo, mucha gente creció con esta película. A lo mejor con las otras dos películas no tanto, pero esta es una de esas piezas fílmicas que puede uno ver y ver y ver y siempre te va a transportar a la época de tu niñez, a cuando tenías 6, 7 años, con toda la magia de la Navidad. Algunos, no sé, creen en Santa o cosas así. Incluso no creyendo, es bonito ver este tipo de productos y ojalá se hicieran más hoy en día de este tipo de calidad. Sin la necesidad de meter chistes por todos lados, cuando todavía había historias con corazón, con un buen mensaje y con la compañía de la familia a tu lado, con la novia, con la pareja, dependiendo, para ver este tipo de películas. La Santa Cláusula de 1994 traslada al personaje interpretado por Tim Allen, Scott Calvin, a un mundo completamente distinto y del cual no creía ya absolutamente. Tenía una negación tremenda de qué era lo que le estaba sucediendo, si lo que le estaba pasando era real o era un sueño, pero su hijo Charlie, con toda la inocencia, con toda esa fuerza de la creencia de lo que había visto, que era como tal el polo norte, pues no podía él quedarse con ese secreto de ¡Ey, mi papá es Santa Claus! ¿Cómo te quedas con un secreto así, siendo un niño de 7, 8 años con toda la ilusión del mundo? Claro que el tema de la prudencia y demás, de que te pueden tildar de loco, pues en ese momento no lo ve, no lo asimila como tal. Y el personaje de Charlie es literalmente todos nosotros tras la pantalla. ¿El qué sucedería si de repente en nuestra niñez tuviéramos la oportunidad de visitar un territorio encantado, mágico por todos lados, y que transmite alegría y transmite paz a lo largo y ancho del planeta? Por otro lado tenemos a Laura y a... ¿Cómo se llamaba este otro personaje? A Neil, que es Neil, la pareja de la exesposa de Scott Calvin Santa, que representa todo el mundo corporativo, todo el mundo real que está completamente alejado de la magia, es la normalidad total. ¿Y cómo se compaginan esas dos partes de, deja de fantasear, esto que estás diciendo no es real, tu imaginación vuele increíblemente? Lo que diríamos nosotros si de repente alguien nos viniera a decir, oye, vi a alguien en el tejado con los renos que estaban volando, polvito mágico, y volaban a la velocidad de la luz. Yo obviamente diría, ¿qué estás diciendo? Ve con un doctor, o estás imaginando todo, vuelve a dormir. Pero ya cuando tienes la oportunidad de verlo, y simplemente también de creer, porque esa es una de las cosas que también tocan aquí. Ver no es creer, pero creer es ver. Uno interiormente sabe todo eso. ¿Cómo? Estas fiestas navideñas también nos trasladan a una época nostálgica de convivencia con la familia, y la película también ahonda en esa parte. Creo que de las tres de la Santa Cláusula, esta es sin duda, sin duda, la mejor, aunque la película que más vi de la trilogía fue la segunda, que la disfruto igualmente mucho, pero como película, como producto redondo, creo que esta primera de la Santa Cláusula es un clásico de Navidad, sin ningún tipo de duda. Una de las películas que pueden poner en todos los canales habidos y por haber, y que independientemente de que ya la hayas visto, aunque la caches a la mitad, vas a continuar viéndola por todo lo que significa y por todo lo que te ha transportado, en términos nostálgicos, en términos de convivencia, y el mensaje que también transmite. Santa Cláusula de 1994 es para mí una de las mejores películas de esta época, de la época de Navidad. Estamos a mediados de noviembre, pero vamos a ir empezando a llenar este canal de cositas navideñas. Soy Ángel Almada Garmendia, estoy en la Angelópolis del Cine, y los invito a que si les gusta el contenido, no duden en darle en el botón de la suscripción que está ahí abajo, y también en la campanita para más notificaciones, porque tendremos aquí contenido interesante de las películas de La Cláusula, en lo que termina como tal la serie de Disney+, vamos a estar hablando de esta trilogía que para muchos ha significado una saga cinematográfica que le ha acercado a lo referente al espíritu de la Navidad, a la convivencia, y a la magia que tiene la que es para mí la mejor época del año. Muchísimas gracias y que estén todos muy, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!